Hola, buenos días, muchísimas gracias por venir a Barcelona Health Hub y venir de tan lejos de Zaragoza, que tiene mucho mérito. Es mucho más fácil hacer una entrevista con alguien que está aquí detrás en el conworking que no tan lejos. Explícanos un poco quién eres, qué es Iron Mountain y un poco los principios de Iron Mountain de la compañía y hasta la fecha de hoy, cómo ha ido evolucionando. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Eva, agradeceros la invitación. No es la primera vez que estamos aquí y esperamos poder seguir viniendo muchas más veces. Bueno, mi nombre es Juan Luis Regidor y actualmente soy director de desarrollo de negocio en Iron Mountain España. Durante los últimos 70 años, 70 años es mucho tiempo, hemos estado protegiendo, custodiando, gestionando, transportando, destruyendo de forma segura y digitalizando la información de las empresas. Nuestro propósito hoy es seguir protegiendo esa documentación, esa información, esos activos y además extraer el valor que hay en ellos. Sabemos bien que detrás de toda esa información hay trabajo de muchos años, conocimiento de muchos años de las empresas y por tanto la necesidad de extraer el máximo valor posible de todo eso. En la actualidad, yo diría que estamos más preparados que nunca. Hemos trabajado durante muchos años y más en concreto, diría, en los últimos cinco años y me atrevería a decir que estamos en una posición única para ayudar a nuestros clientes en sacar el máximo provecho de la información que contienen y ayudarles quizá en lo que serían, a nuestro juicio, cuatro retos empresariales que son claves. Su transformación digital, la aceleración de esa transformación digital, su evolución en sus lugares de trabajo, la protección de los datos y de los activos de IT, fundamental, y por último, conseguir todo esto cumpliendo todos sus objetivos en términos de sostenibilidad. Pues esto ya, bueno, tenéis un reto por delante. Efectivamente. La atención médica se está digitalizando cada vez más. ¿Cómo ves tú el papel de Iron Mountain, de vuestra compañía en este término en concreto, en ese campo y todo el trabajo que tenéis por delante? Correcto. Todo lo que es salud en su contexto más amplio, me refiero a sanidad, pero también podemos hablar de pharma o de seguros. Bueno, el futuro de la salud digital en general. Todo el sector se ha visto, digamos, o se está viendo beneficiado de la amplitud de conocimiento en base a los datos. Hoy el dato está en el centro de todo y nosotros, en ese sentido, creo que estamos en posición de ayudar. De alguna forma, lo que antes era una medicina, digamos, no proactiva, más basada en la analítica posterior, hoy se está convirtiendo en una medicina basada en la predicción, en la proactividad, en la personalización. Y todo esto tiene que ver y está muy relacionado con el dato. Si somos capaces de poner el dato a disposición de la salud, los sanitarios, seremos capaces de que esa gestión nos lleve a una medicina mucho más preventiva. Exacto, y esa filosofía que tiene que cambiar de ir al médico cuando te encuentras mal, sino prevenir el no encontrarte mal. Y ahí los datos juegan un papel importante. ¿No crees que va a haber una pelea muy grande con el tema este de los datos? Porque al final los va a querer tener todo el mundo, ¿no? De hecho, el otro día, siempre lo digo, pues que me hizo mucha gracia que dicen que el primero que quiere tener los datos, nuestros datos, es Elon Musk. Es posible. No, es posible. Porque para ver todo lo que puede hacer con ellos. Claro, hay varias cuestiones, ¿no? Es la gestión de esos datos, la explotación de esos datos, pero tiene que hacerse de forma segura. Con protección. Claro, hay que proteger que la compartición de esos datos sea segura, ¿no? Al final, pensemos en todos esos profesionales que necesitan esos datos para evaluar y para mejorar la atención de pacientes. Para hacer ese cribaje, ¿no? Realmente a lo que tienes que hacer y no perder tiempo en recursos y volver todo más sostenible y escalable. En el caso de Iron Mountain, ponme un par de ejemplos con los que estáis trabajando ahora, con un par de clientes, para que la gente que nos escucha tenga claro un poco vuestra misión y vuestro trabajo. Hay muchos ejemplos, porque al final una caja de documentos financieros, ensayos clínicos, muestras de anatomía patológica o colecciones de archivos digitales, para nosotros configuran el mismo ecosistema de información, ¿no? Claro. Somos capaces de abordar soluciones en cualquier lugar, en cualquier soporte y de cualquier forma, ¿no? Por poner un ejemplo que sea afín, incluso al sitio en el que estamos hoy, presentamos aquí un caso de uso con uno de nuestros clientes, con la farmacéutica Almiral. Con ellos llevamos trabajando muchos años. ¿En qué sentido? En la transformación hacia la oficina sin papeles. Y parte de ese viaje que estamos haciendo con ellos, pues es el que hemos hecho en nuestros últimos años, pero no solo en ese sentido, sino, por ejemplo, en el de digitalizar sus ensayos clínicos, de forma que eso les ha permitido una mayor eficacia, ¿no? Una mayor eficacia y además internacionalizar la solución y que llegue a muchos más pacientes. Claro, porque lo que está haciendo a lo mejor en Almiral, en su headquarter, lo puede expandir internacionalmente, ¿no? Además, se ha podido hacer esa digitalización con los requerimientos que el cliente pedía y eran requerimientos complejos por ese ámbito internacional que ellos manejan, ¿no? Y de esa forma han podido, como digo, replicar en otros países y entrar en otros mercados, ¿no? Oye, pues yo me gustaría muchísimo que esto que nos acabas de contar y un poco, pues con esto acabamos, que pudieras contar este caso en el Head Revolution Congress, ¿no? El Head Revolution Congress es un evento que hacemos aquí en el Recinta Modernista de San Pau este año, donde vamos a vivir durante todo el día una serie de auditorios, ponencias, speakers, charlas, hackatones, bueno, la verdad es que es una auténtica locura, estamos muy contentos, pero uno de los motivos de nuestro escenario, del escenario de Barcelona Head Hub, del Main Stage, es explicar, ¿no? Porque al final todo nuestro ecosistema está muy bien, pero tiene sentido cuando las cosas pasan, ¿no? Cuando se juntan, hacen ese match y entran en hospitales a trabajar, entran en la administración o un par de partners, ¿no? Pues se juntan, trabajan entre ellos y pasan cosas como lo que nos acabas de explicar con Almirail. O sea que muchísimas gracias por venir. A vosotros. Ha sido rápido, a mí me ha quedado con ganas de continuar. Tendremos que hablar de inteligencia artificial. Tendremos que hablar de inteligencia artificial y de otras cosas. De machine learning y de todo esto. Y a lo mejor ese congreso es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para hacerlo seguro. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por venir desde tan lejos. Gracias. Gracias.